¿El IRS enviará más pagos? ¿Cuándo llegarán? Bienvenidos. En los comentarios, muchos de ustedes me han manifestado ¿Qué hay? ¿Qué han recibido su pago? Bueno, así es, qué bueno, pero también muchos seguidores han escrito que aún no lo reciben Ni un centavo de este paquete de ayuda Bueno, hasta el momento, el IRS ha dicho que el día de mañana, viernes, más cheques de papel Serán enviados como una saeta a su buzón Recuerde que los pagos podrán llegar más tarde para algunas personas Ya que cada situación es diferente Pero mantenga la calma y no se desespere Que el Servicio de Impuestos Internos, IRS, sigue trabajando para lograr enviar todos los pagos Cuénteme en los comentarios si usted no ha recibido su cheque Mientras tanto, el programa de protección de cheques de pago PPP Se está moviendo mucho más lento que en las primeras rondas Hasta el momento, solo se han aprobado el 74% de los 284 mil millones de fondos Sabemos que esta ronda ha estado plagada de fraudes Por este hecho, las pequeñas empresas se han visto afectadas Ya que no solo han sido golpeadas por la pandemia También pasan un calvario con el escrutinio de solicitudes Debido a este mayor escrutinio, los prestamistas y el Small Business Administration Ahora tienen menos tiempo para procesar las solicitudes legítimas de los préstamos del PPP Ahora, si usted es propietario de un negocio con una aplicación que se encuentra en cola No pierda la calma Ya que aún queda tiempo para que el programa le dé los fondos respectivos Y además, si no se ha suscrito a este canal, es tiempo de hacerlo Cada vez tenemos más suscriptores Más gente se beneficia de todos estos conceptos Asimismo, existe una manera en que su solicitud pase más rápido La primera es que usted nunca presente una solicitud inconclusa Usted no debe dejar ningún ítem en blanco De esta manera, los prestamistas priorizarán las que estén completas El segundo caso es que se asegure de presentar todos los documentos que se requiere para el tipo de negocio Cuánta más documentación pueda proporcionar Esto va a ser mejor para que verifiquen la idoneidad de su solicitud Y el tercer paso es que si usted aún no tiene un número SBA, significa que su solicitud probablemente está incompleta Que haya sido rechazada o que esté en revisión Por esto, debe estar muy atento a su solicitud Pasando a otras noticias El presidente de la República, Joe Biden Ha presentado una serie de acciones ejecutivas Que abordan la violencia armada El mandatario el día de hoy también nominará a David Chipman Un ex agente federal y el asesor del grupo de control De armas Giffords Como director de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos Así lo dijo la Casa Blanca en un comunicado Estas medidas se dan después de dos tiroteos masivos En el mes de marzo que acabaron con la vida De 18 personas en total Que barbaridad Por estos hechos, la Casa Blanca pidió nuevamente al Congreso Que aprobara una legislación más duradera Para eliminar las lagunas en la verificación de antecedentes de armas Prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad Y crear las llamadas leyes de bandera roja Que permiten a la policía o a la familia Presentar peticiones a los tribunales Para retirar temporalmente las armas de fuego De una persona que se cree que representa algún peligro Para la comunidad, para las familias Esta sería la primera acción importante de Biden Sobre el control de armas desde que asumió su cargo Por consiguiente, se espera que el Departamento de Justicia Proponga una regla dentro de un mes Para ayudar a detener la distribución De las llamadas armas fantasmas Estas son armas de fuego Que generalmente se venden en kits Sin ensamblar Así como una regla que aclara sus modificaciones También el Departamento de Justicia En un plazo de 60 días Publicará una legislación modelo de bandera roja ¿Qué opina usted de este tema? Continuando con las noticias del COVID-19 A pesar de las medidas Que se han tomado Los científicos y los funcionarios de salud federales Han advertido Que podría surgir Una cuarta ola de casos en Estados Unidos Incluso con la campaña de vacunación Hasta el momento se sabe que Michigan Es una situación difícil Los nuevos casos y las hospitalizaciones Allí se han duplicado Y las últimas dos semanas Asimismo Otros estados Y el medio oeste superior Incluidos Minnesota E Illinois También han informado Aumentos significativos En nuevos casos y hospitalizaciones Y en el noreste New York y New Jersey Han seguido registrándose Un número elevado de casos Ahora El tema que está preocupando A los científicos Es particularmente Las variantes Como se han dado El caso de altamente infecciosas Variantes de Gran Bretaña Del Reino Unido Que se han convertido En la más común En el país Cuénteme en los comentarios Si usted ya se vacunó O aún no ha tomado Esa decisión Recuerde Este canal Es para usted Y como usted es Un fiel seguidor De este canal Comparte los videos Aquí vamos a hacer El nuevo sorteo De este libro Este libro Que le va a servir a usted Como guía Para iniciar su propio negocio Así es que ya tenemos En pantalla A la una A las dos Y ya tenemos La persona ganadora Felicitaciones Felicidades Muchas gracias Que tenga una excelente noche Nos vemos En el próximo video El día de mañana Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias!